Ayer nos comentaba Héctor acerca de que los colegios particulares siguen cobrando las colegiaturas aún con la contingencia. Entonces, la Procuraduría Federal del Consumidor planteó la necesidad de que los colegios brinden descuentos. Pero las colegiaturas también sirven para pagar los salarios de los profesores. Y que además siguen trabajando porque han cambiado sus sistemas, si quieres, y ahora es por línea, o sea, por internet, por videollamada, por como quieras, pero siguen mandando clases y siguen mandando trabajos, siguen revisando tareas. Entonces, su labor no se ha detenido. Y además, otra cosa, también tienen que comer. Pues dice el responsable de Profeco que la contingencia sanitaria es un caso de fuerza mayor. Y en estos casos, de acuerdo a la situación de cada colegio, pues que no cambian las obligaciones de las partes. Uno de impartir conocimientos y el otro de pagar por ese servicio. Sin embargo, que pudieran modificarse esas responsabilidades de cada parte. Lo que hemos estado haciendo, y esto ha sucedido en la mayoría de los colegios, dijo el responsable de Profeco, que entre papás y escuelas lleguen a una negociación, quizá un descuento, que negar el cobro de recargos, algo que pudiera ayudar a que sea más equitativo. Pero dice que sí, algunas escuelas que han sido demandadas ya llegaron a acuerdos concretos y reconoció que sobre todo en las instituciones de educación superior, pues los papás son los que ponen más énfasis en ver cómo arreglan eso a las colegiaturas. La compañera sigue estudiando, no sale de casa, pero me dijo, por ejemplo, que hoy tiene dos horas clases de tanatología en su casa. Los profesores siguen dándoles las clases, así que siguen trabajando. Y lo curioso, lo que yo nunca me imaginaba antes, en casa y con la computadora, están estudiando. Y de tal hora a tal hora no se mueve uno de aquí, está estudiando esto. Después vienen las pruebas. En educación superior es algo que se ha manejado ya desde hace varios, varios años. Pero en el caso de primaria, dar las clases de español, de matemáticas, de educación física, de música, todas esas clases por videoconferencia es algo que en verdad es un esfuerzo adicional que están haciendo los maestros. Porque no es lo mismo pararse en la cancha o pararse en el patio y decir a los niños, corran, que estar pendiente de 15 o 20 niños que están en la clase y que están en su casa y que todos estén trabajando armónicamente. Es mucho trabajo. En primaria es una hazaña. Caramba, de veras que nos puso en una situación especial esta crisis, la que nunca imaginábamos. Sí, nunca nos imaginamos. Es que en verdad, si nos sentamos y vemos el panorama, es un mundo que no conocíamos y al que nos estamos incorporando, unos de buen modo y otros de mal humor. Pero todos estamos ahí. El hacer las cosas de lejos, el no visitar a la familia más cercana, el no salir cuando tiene uno ganas. Caramba. Eso, que tengo ganas de salir a caminar, pues dale vueltas a la recámara, no hay más. Pues sí, si uno lleva a sus últimas consecuencias estas recomendaciones y uno se apega a ellas, tiene que hacer un esfuerzo moral muy, muy intenso. Sí. Porque la mayor parte de la gente quiere salir, se sale. Y se da la vuelta a la manzana o a la tienda, lo que sea, lo hace. Sí. Sí, es un mundo diferente. Y cambió en todo, en la educación, en los hábitos familiares, en todos sentidos, en todos sentidos cambió. Y yo le dije, mi hija, ¿por qué no vamos a desayunar antes? Y dice, ¿a dónde? Y es cierto, todo está cerrado. ¿A dónde? Si no, algunos lugares están abiertos, pero ponen una mesa atravesada en la puerta y solo comida a domicilio. Y Bill Gates, el hombre quizá más rico del mundo, habló acerca de cómo se está viviendo esta pandemia en todo el mundo. Dice, la pandemia de coronavirus se enfrenta a toda la humanidad contra el virus. El daño a la salud, a la riqueza, al bienestar ha sido enorme. Esto es como una guerra mundial, excepto que todos estamos del mismo lado. Todos pueden trabajar juntos para aprender sobre la enfermedad y desarrollar herramientas para combatirla. Dice que esto va a provocar una innovación global como clave para limitar el daño en pruebas, tratamientos, vacunas, políticas para limitar la programación y minimizar el daño a las economías y al bienestar. Este documento comparte mi punto de vista sobre la situación y cómo podemos acelerar esas situaciones innovadoras que puedan favorecer a todo el planeta. No nada más a unos países, sino a todo el planeta. Sé que hay mucha información disponible, pero mucha contradictoria, una gran parte contradictoria. Y puede ser difícil dar sentido a todas las propuestas e ideas que se pueden escuchar. También puede parecer que todos los avances científicos para reabrir la economía, en realidad no los tenemos. O no se tienen, debe ser que no se tienen de manera general, ¿no? Así es, pero lo que claramente está siendo impulsado es el uso del internet como un sustituto del comercio en todo el mundo. El intercambio entre las personas en todo el mundo. Uno ve el resurgimiento, quizá uno de los empleos que más ha crecido en México es el de mensajero de un servicio de entrega, de petición, de cualquier cosa por internet. Comida, ropa, objetos, medicinas, todo es llevado a domicilio. Y son cientos, uno ve por la calle a cientos de personas que tienen ya un empleo fijo en eso. Pero dice que las personas debemos entender lo que está sucediendo y comprender las innovaciones que se necesitan. Para que se puedan tomar decisiones informadas para enfrentar la pandemia y sus consecuencias. Hubo el existencialismo de muchos, Camus, Sartre, muchos pensadores de los grandes. Y se supone que fue quedando obsoleta. Pero en este momento pareciera que esa visión del existencialismo vuelve con mucha fuerza. Porque dice el existencialismo, todos los humanos estamos condenados a muerte. Y estamos reducidos en un campo de concentración, el mundo. Y estamos esperando nuestro turno y vemos a algún ser que amamos rumbo a su destino. Y ahí continúa quien es el culpable, si se cree en Dios es él, si no se cree en Dios es un asesino sin nombre. Pero en este momento parece que verdaderamente el mundo está, la humanidad, en un campo de concentración, esperando el leñazo, esperando el contagio, temiéndolo y tratando de no caer en él. Y simplemente obedeciendo reglas. Gracias.